Hola amigos de youtube, bienvenidos a nuestro canal PvP Networks Alita, mi nombre es Lirio y hoy he venido a traerles un nuevo capitulo de nuestra miniserie Telefort D2, asi que bueno como de costumbre nos dejan armas, municiones y kit medico, asi que vamos a abrir esta puerta ya todo lo he agarrado y vamos a empezar con nuestras batallas, extraño no haber ningun zombie al comienzo, vamos aqui, esto es un zombie, esto es un zombie, y si le disparo se murio, se murio, estaba en el baile, aqui hay otro, y aqui, voy a tomar esto, por este lado, no hay nada aqui, oh que es esto, dios mio! pero ya asusto me he dado, que de donde salieron en ese poco de zombies, ahora es como 70.899, por aqui, eso, no veo, ah, el boomer, asi que vamos por aqui, escucho un ruido, eso, arriba, eso... Wow, salí en el peor sitio posible Tenemos guitarras, tenemos municiones Muchos son por allá Ahora, ¿por dónde debemos ir? Allá, esa mano Pero, ¿qué es esto? Fuegos artificiales No sé cómo usarlos, creo que Muy bien, se queman Vamos a despejar un poco el área Antes de hacer cualquier cosa Que esto está muy tranquilo aquí Gracias A ver, aquí tenemos Voy a curarme un poco No me gusta mucho que esto esté así tan tranquilo Todos están bien, de salud Vamos a tocar esto aquí Ok Es un motor Esto lo necesito Oh no, eso no lo necesito Ok, ¿y qué pasó? Ok, ahora tengo que regresar de allá Un forte oficial aquí Y dejamos esto en esta rampa Por las dudas Por las dudas Esto llama mucho la atención Así que ¿Qué debo hacer ahora? Ah, por este lado Lo sabía, ahí viene Lo sabía, ahí viene Lo sabía, ahí viene Ajá Chicos, y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Creo que van a venir muchísimos zombies No me siento muy seguro aquí Así que vamos a Que me quiero mover Me quiero mover No sé hacia dónde Concierto El concierto se está El concierto está bien Pero No sé qué debo hacer Salí hasta por ahí Estrado No puedo pasar Muy bien Acabé con el tanque Esto es un misterio para mí Reload Reload Ok, necesito esto Se los lanzaré por allá Está tranquilo Ha sido relativamente fácil Pero no estoy muy conforme Con este resultado No, 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 no Estoy quemando Ok, es de que tenemos que aguantar todo ese tiempo Para ser rescatados por el helicóptero que habíamos visto anteriormente Tenemos que montarnos Yo soy el primero, así que Nos vamos en el helicóptero, muchachos Y... Hemos terminado un nuevo capítulo de nuestra miniserie Ha sido para mí un placer haberles traído este gameplay Haberles narrado Y bueno, si te gustó este video Sabes lo que tienes que hacer Dale like Comparte el video Y suscríbete al canal De mi parte yo me despido Y nos veremos en una próxima entrega Hasta luego chicos Bye